Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya me conecto por estar en nuevo con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer un video platicadita Este video que se los debo justamente es como una fusión, me pidieron estos dos videos Uno, este video me lo pidió esa chica y el comentario aquí se los pongo justamente me dijo que si podía hacer un maquillaje con iluminadores, vencedores y rubores Para más o menos también como que sacarle un provecho a nuestros productos y eso me pareció perfecto Va a ser un maquillaje muy sencillo porque literalmente no vamos a estar utilizando tres productos Ahora, otra cosa, voy a estarles platicando justamente, tenemos chan 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 Ese video justamente que yo les dije que íbamos a platicar, ¿qué es eso? Que yo como por ejemplo trabajadora en un servicio donde obviamente vivo con gente hay de todo un poco Pero si ustedes quieren ver este chismecillo, vamos a comenzar Pero sin antes recordarles que se pueden suscribir aquí abajito en el botón que dice suscribirse Comentenme aquí abajito qué tipo de video les gustaría ver Recuerden que aquí en este canal son jueves y domingo a las 4 de la tarde, comencemos Pues bueno, vamos a estar preparando la cara y voy a estar utilizando justamente este primer de la marca de Avon Que ya tenemos igual video en el canal Tengo un poco las uñas más largas, podría meterle la uña y sacarla así o el dedo Pero pues vamos a utilizar la espátula, pues por qué no Y voy a aplicarla aquí justamente en la mano Y quitar como que el exceso Ok, vamos a ir comenzando, ¿qué les parece? Con este chismecillo o esta platicadilla Donde pues vamos a estarles platicando de los clientes que son como clientes del terror Demasiado clientes del terror Fíjense que les voy a comenzar como cuando yo empecé en mis inicios de trabajar en una tienda Pues la verdad es que ya no sabía nada Siéndoles bien sincera, mi primer trabajo así como que trabajando en una tienda Porque yo, saben que trabajaba de educadora justamente, de auxiliar la educadora Yo empecé después como que todo ese tipo de cuestiones Me salió el trabajo, no me gustó O quise como que tomar nuevos aires Y justamente pues me fui a involucrar a una tienda A un cero de centro para ser justamente más específicos Pues estoy utilizando este transitor de la marca de Bisú Hércules tono 03 Entonces este trabajo me lo ofreció una amiga que me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues veo que no tienes trabajo Te gusta como que esta onda Porque yo a veces le ayudaba a trabajar y ya trabajaba en una panadería Este lo vamos a utilizar como sombra de transición Entonces a veces le ayudaba Y pues ya me quedaba yo ahí Y me gusta mucho justamente eso de trabajar con gente Aunque ustedes no lo crean o querían Bueno, pues es que sí, sí es matado Pero también he pensado así como por ejemplo Yo que presto un servicio Yo cuando me toca ser de este lado cliente Trato a la gente como me gustaría que me trataran Hola, buenos días, gracias, gracias, por favor Y de nada Entonces, o sea, como que ese tipo de cuestiones Ahora, les digo Dicen trata a la gente como te gustaría que te trataran Entonces, pues obviamente yo trato de ser ese tipo de personas A veces no les voy a decir que soy una clienta perfecta Porque pues tampoco hay veces que luego Y se me suben los aires cuando la gente es grosera Pues obviamente también a lo mejor uno se presta para ser grosero Pero bueno, mi primer trabajo fue ese, todo muy bien No pasaba nada El patrón en ese entonces Literalmente sí era como muy acosador Muy así demandante De que pues haceme el corte Vente para acá Este, vamos a estar aquí Y cosas así Entonces a veces, por ejemplo Yo tenía amigos y les decía Ya sabes que Este, quédate más tiempo, ¿no? Cúbreme más tiempo Por ejemplo, me hice amiga del chavo de la tortillera Que estaba al lado de mí Y luego se metía así como de que ¿A qué hora sales, no? Pues que a las ocho Entonces te espero Y así, ¿no? Me esperaba justamente Porque así eran como que Cuestiones muy acá Muy demandantes En ese entonces yo ya andaba con mi esposo Mi esposo también ya procuraba irme por mí al trabajo Cuando yo salía yo muy tarde Porque así como de que También no sabía a propasar este chavo, ¿no? Me caso, me salgo de trabajar Y mi esposo me dice ¿Sabes qué? Pues vamos a iniciar justamente Un negocio tuyo Abrimos un negocio Nos fue más Mediantemente menos bien Por así decirlo Entonces les digo Yo siempre he tratado así como que Ser muy amable con la gente Y no ser una persona grosera No les decía Ay, soy una persona perfectamente amable Porque les vuelvo a repetir Hay clientes que la verdad es que Sí ameritan que Tú te pongas en la postura de que Sí estoy dando un servicio Pero también respétame como tal, ¿no? Cuando ya después les digo Me salgo de trabajar Mi esposo me dice ¿Qué vamos a poner un negocio tuyo? Pues va Mi primera experiencia mala En ese aspecto Fue cuando llegó un tipo Así de Oye, llegan ese tipo de personas Que tú no conoces Que tú no sabes Llegan ese tipo de personas De las de Vendeme esto Y tú así como Bueno, en ese tiempo Fue una salsa Una salsa como grande Galón Entonces ya le doy Y me dice ¿Sabes qué? Te doy Me da así el cambio de dinero ¿No? Como que Cámbiame este Dame este Te regreso este Y así el cambio de dinero Me lo aplicaron Fíjense Dos veces Dos veces en la vida Me aplicaron eso De te doy Me das Esto Y lo otro Y entonces ahí Fue una perderada de dinero Yo no sabía ni qué onda Ya cuando que el tipo se va Así como que te dejo esto Y así Pero si iba a regresar Todavía ya Si iba a regresar Pues sí Cierta regreso El tipo ya me hubiera dado baje No sé No les puedo decir Con cuánto dinero Pero sí fue algo Y tú aprendes ¿No? Yo me casi como Me dieron en la torre ¿No? Pues ya le dije a mi marido Mi marido me dijo ¿Sabes qué? Pues en experiencias Se me olvidó Pues comentarte Ese tipo de cuestiones Pues ya ni modo ¿No? Pues se viene como Un lapso Donde mi esposo y yo Decidimos Quitar la tienda Nos fue muy mal Después Pues decidimos así Como que cada quien Por su lado O sea No todo fue miel Sobrejuelas No, no, no Hicimos una administración Muy mala Nos fue mal Nos fuimos a la quiebra En pocas palabras Entonces fue así Como de que Pues ya ni modo Y yo me metí a trabajar A la otra tienda Me metí a la otra trabajo Llegó una señora Con mi poca experiencia Les digo que yo tenía Llegó otra señora Y me dice Oye es que este Necesito comprar un pastel Que no se que No se le dicen light Empiezan a hacer la práctica Y a ser como muy amables ¿No? Voy a agarrar un corrector Y voy a estar cortando Lo que es el pato móvil Aunque fue muy sutil esto Pero el rubor Que voy a estar utilizando No es tan fuerte Entonces Más o menos Para que le dé el color Y ya Entonces Ahora me encuentro Pues ya Pasó la segunda vez Que igual les digo Yo estaba ya trabajando Independientemente En la otra tienda Llegó una señora Y me dice Ay es que ¿Qué crees? Que voy a comprar un pastel Pero Pues es que No tengo cambio Pero mira Que esto Que el otro ¿No? Bueno el punto Para no hacerles el cuento Tan largo Me empieza a decir Oye ¿Conoces a la persona Que estoy atrás De tu familiar Y cosas así Y yo no Y había un coche estacionado Y se nos quedaba viendo Muy raramente el señor ¿No? No se la hacía Con ella No lo sé Y me dice Bueno pues Dame el cambio Del de 500 Y ahorita te doy El de 500 Por ahí Y cuando se me salió Una grosería Y se lo tuve Como le voy a repetir Perdón Entonces Yo me quedé así De Bueno Pues ya me hicieron mensa Con los 500 pesos Y se lo he llevado Después Igual En otro trabajo Fue así Como de que Empieza a juntarse La gente La aglomeración Que dame el dinero Que te lo cambies Que lo otro Igual Es una pérdida O sea Literalmente Si yo les cuento esto Es porque La gente es tan mañosa Que les vuelvo a repetir Que el primer ¿Se acuerdan del primer cliente? Que les dije Que empezó a hacer Con lo de la salsa Y la fregada Y qué sé qué Pues ese todavía Tuvo el descado De regresar Meses después Y me dice Oye Yo te conozco Y así de Haciéndome mensa Porque yo no Yo cuando me pasan A hacer sus experiencias malas A veces Si trato de bloquear A mi cabeza Así como que Para que las experiencias malas Pues así como De que Olvídalas Pero ese tipo de cuestiones Pues esa tala Nunca se me va a olvidar Entonces dame cuenta Que pues Trata de llegar Al tipo otra vez Con sus cosas Y así como que Compra De que hiciera Como que su compra Según Y cuando ella empieza Oye Me cambias esto Y lo otro Que la fregada Y le dije ¿Sabe qué? No lo voy a cambiar Y no voy a hacer eso O sea que si Gusto puede llevarse Su producto Y retirarse de la tienda O sea Literalmente Yo ya estaba Que me llevaba el diablo Porque la primera vez Me dio la cara de mensa Y ahorita no me la voy a volver a ver ¿No? Se me cae el espejo Entonces yo me quedé así De pues sí ¿No? Y que se enganía tanto El señor Que literalmente Me dijo Eres una pelada Eres una grosera Voy a hablar con tus patrones Y la chinita Que quién sabe qué Pues está utilizando Rosa Palo En el tono 13 De la marca de Bisú Entonces vamos a hacer Como una combinación Entre ellas Pero estos Los voy a estar aplicando Justamente aquí Encima del corrector Por eso es que les dije Que el corrector Lo iba a aplicar Porque este sí Trae como brillillos Pero O sea Son muy sutiles Entonces les dije Por eso que iba a hacer Un maquillaje muy sencillo Entonces pues sí Me dijo que era una pelada Que era una grosera Y hasta de lo que me iba a morir ¿No? Yo dije bueno Preferible eso A que literalmente Me volviera a ver la cara Entonces por eso ya Y ya nunca más volví a regresar Este señor Este tipo nunca más Se volvió a parar En la tienda Hay clientes que literalmente Son unos muy groseros Por ejemplo Igual me tocó No hace mucho una señora Yo muy amablemente Me acuerdo que me pidió Unos vasos ¿No? Y me dijo Oye ¿Me puedes vender Diez paquetes De vasos De unicel? Y yo sí Pues ya voy Y saco los Diez paquetes De vasos De unicel Yo no tenía en ese entonces Una bolsa grande Grande Como para meter Los dos paquetes O sea Los diez paquetes En una sola bolsa Entonces se los iba a poner En dos bolsas Ya se los pongo Y me dice ¿No tienes una bolsa En donde quepan los dos? Y yo No Pero ahorita se los coloco En dos bolsas No No quiero nada Gracias Ponme nada más Cinco en los que quepan En la bolsa Y los demás Ya no los quiero Ok Aplico eso Meto lo que son Los cinco vasos En una sola bolsa Se lo doy la bolsa Y me avienta el vino En la báscula Yo nunca hago eso Literalmente Si ya estaba Yo creo que se me metió El chamuco No sé qué pasó Que literalmente Yo agarro su cambio Me pago con una de cien Me acuerdo que eran Cincuenta pesos Era así Creo que eran Cincuenta pesos El punto es que Le di puro cambio Y le dejo su cambio En la báscula Me dice Pásame el dinero Porque no lo puedo recoger O sea La báscula Le estoy diciendo Que hay donde Cuando está la báscula Así Y es así Un pedazo Un tramo O sea Literalmente Si podía meter la mano Para sacar el dinero Porque es un tramo Así que divide Pero bueno Agarro el dinero Se lo doy en la mano Y me volteo Y me dice Eres una pinche pelada Yo me encanijo tanto Que le digo O sea pues Ingueso Le dije Ah sí Sí Soy una pinche pelada Pinche vieja Así le dije Se va Y se regresa Y me dijo ¿Cómo me dijiste? Y le digo Lo que escuchas O sea Ese día Yo estaba Bien Tranquila No sé por qué Sabía que el chamuco Nunca hago eso La verdad Pero Escuché el pinche pelada Y yo dije A ver A mí nadie Me va a venir a insultar Se regresa Y me avienta El vitrolero O sea No pudo haber recogido Su dinero Pero sí pudo haberme Aventado el vitrolero Me avienta un vitrolero Que tenía ahí Justamente Tenía banderillas No se cayó Más bien dicho Se cayó Pero no se salieron Y se rompió nada Afortunadamente Pero ella está Tan encanijada Que me salgo de la reja Y le digo A ver ¿Cuál es tu pedo? O sea Sí soy buena onda Déjenme decirles Que soy buena onda Pero también tengo Mi modo chuki O sea Literalmente Voy a estar utilizando Estos dos Porque siento Como que el maquillaje Está muy sencillo Y quiero darle Un poquito de glitter Entonces Hagan de cuenta Que pues Me encabronó Me salgo Y eran tres Tres personas De las tres Se regresó Otra señora Y se regresó Otra chava Así como Saber hacerle quina La otra se fue Entonces ya creo que O sea Una de dos O sea No sé si fue así Como que O esto Estás loca O fue así De voy por la banda Para partir O sea No sé Yo en ese momento Estaba tan caliente Que ni siquiera pensé Así como Que eran dos personas Y que obviamente Era una señora Mayormente grande O sea Unos cuarenta Literalmente Entonces yo dije A ver Que anda Y me dije Pues me insultaste Y me dijiste Le digo Pues sí Y tú fuiste La primera Que me insultaste Porque literalmente No te di tu dinero Pero tú fuiste La primera Que empezó A aventarme Justamente El dinero En la báscula Ahora yo te entregué Tu dinero Y yo No Que quién sabe qué Y se me puso Al brinco Y así Entonces Pues ya Hasta que se fue Casi casi Con su coraje Y toda la cosa Pues yo también O sea Me dio mucho coraje Saben Lo peor de mí Es que literalmente Yo me quedo Con el coraje Pero soy de esas personas De las que Llora O sea A veces Es una coraje ¿Se ven? Porque Llora del Del enojo De la frustración Del coraje No lo sé Pero soy así O sea Pero ese día Si me aguanté Hasta que se fuera Y hasta después Pero estaba yo Ahí como que Con la temblorina Con la boca seca Y estaba enojada Porque pues me había acabado Con el coraje Pero yo dije O sea No me voy a poner A discutir Con ese tipo de personas Entonces Ahora me cuento Pues sí O sea Eso fue Una Después han tocado Clientes así Como que Clientes Que han llegado Así literalmente Que los atienden Los atiendes Y a veces Esos clientes Te confunden Como que Les estás coqueteando O sea Son clientes Así como De que Ah pues La muchacha Me está coqueteando Y me está echando El can Y cosas así Entonces Si me han tocado Clientes así De que Por ejemplo Van y llegan Y de Ah me pasas Tu número De teléfono Ay es que Me gustas Ay es que Me acuerdo De un señor Ya grande Que les gustaba O sea Literalmente Yo creo que A unos 60 o 70 años Ella se veían Las canillas Del don Entonces Lo despachó Me acuerdo Que igual Se llevó chicles Y me dice Ay señorita Yo tengo A miles De mujeres Atrás de mí Pero por una sonrisa De usted Yo me postro Sus pies Y yo me quise O sea Han llegado Así Clientes Literalmente Clientes Así De Desde que te vientan Y así De ¿A qué hora sales? Y esto Y lo otro Y así De Se casaba Y mi marido Trabaja conmigo Así como Pero sí O sea Clientes así Tremendos A mi marido También le han tocado O sea Le han tocado Así que Llegan Chavillas Pero hasta Te quedas pensando ¿Qué onda con Con esta juventud? O sea Ella es bien vieja ¿No? Hashtag Bien vieja No Pero sí Me han tocado Por ejemplo A él Que le dijeron Este Oye ¿Estás solo? Y él así como De que No Está mi esposa ¿Qué? Así como De que ¿Qué onda? ¿No? La gente O sea Se vienen a lanzar Las chamacas Igual me han tocado Chamaquillos Así como Bien aventados Una vez me han tocado Con unos niños O sea Chavitos Como de unos 12-13 años O sea Llega uno Y me pregunta Oye ¿Qué tienes de De bueno? O sea Se refería a los dulces Y el otro Chamaquito De dos años Le contesta Pues ella No la estás viendo Y yo me crecí O sea Te quedas pensando Que sí Hay cada gente Y hay cada tipo Igual O sea Hay clientes muy buenos También Que te entretienen Con sus historias Yo soy muy buena Para escuchar a la gente Créanme O sea Hay clientes Que me cuentan Sus historias De De su vida De cómo les va De O sea De De cómo ser Mejor persona En esta vida Y así Pero hay clientes Como los que les cuento Que literalmente Son clientes Del terror Oigan Yo hablé Ya hablé Ya hablé Como merulica Y ahorita Que puse mi celular Porque anda como Medio descompuesto De la bocina Yo dije Bueno Pues ni se escucha Pero resulta Que no tenía conectado El micro Pero disculpilla Por ese primer clip Que se va a ver Medio raro Como que en los primeros videos Así como que Pero estaba muy cerca Yo creo que del celular Espero Escuchen Pero bueno Ahora voy a estar Utilizando Justamente Este iluminador Líquido Les había dicho Que igual Los iluminadores Líquidos Los podemos utilizar Ya sea Así como que Para iluminar La base Y ese tipo De cuestiones Hay dos formas Tú puedes combinarla Con tu base O literalmente Como ya la vas a estar Aplicando Yo ya traigo Lo que es un primer El primer Ya me lo salté Ya me lo puse Entonces voy a estar Agitando Esta Esta Este iluminador Y esta base No Este iluminador Y justamente Lo voy a estar aplicando Como si fuera Una base Así Así mera Entonces Lo vamos a estar Aplicando así Y con los dedillos Vamos a estar Esparciendo todo esto Por toda la cara Para que justamente Ahorita que yo aplique Mi base Se vea muy luminosa Y se vea la piel Bonita Vean O sea Literalmente Este iluminador Es bien sutil Tan sutil Que literalmente Si lo puedes utilizar Así como base No se te va a ver Así como que La cara toda brillosa Tampoco vas a parecer Agarcolem Pero si se va a ver Como que bonita Como si Esa luminosidad Veniera de ti Como si tu piel Estuviera sana Radiante Como que Te has tomado Tus dos litros De agua Que esto no ha sido La ocasión Pues hoy no hemos tomado Nuestros dos litros De agua Pero así Miren Ya vieron Se ve Luminosa Esta base Ahora Esta Perdón La cara Ahora Hay bases Que son ya luminosas Entonces Quieres aplicarle No quieres aplicarle Ese ya es como Una buena opción Miren Vamos a aplicarnos Aquí ahorita En los brazos Esta Es de iluminador Incluso Hasta Si quieres que te brillen Los brazos Y ese tipo de cuestiones Puedes aplicarla Justamente En tu crema Para que Se ilumine Entonces Ya nada más Aplicas Lo que es La base encima O les digo Podrían hacer Lo que es Esta combinación Justamente Si no quieres Como embatirte Primero todo Lo que es El iluminador Pues nada más Te aplicas Lo que es La base Justamente Con el iluminador Combinándola Entonces Pues ya nada más Batimos esto Lo embaturnamos Y justamente Esta base Es mate Pero Como acabamos De aplicar Lo que es El iluminador Se va a ver Un poco Brillosilla ¿Vieron? Entonces Así es también Como podemos Ocupar Nuestros iluminadores Líquidos Ahora ahí se ve Un poquito Luminosa Lo que es La cara Les digo Esta base Es completamente Mate Podemos convertirla En un poco Más luminosa Entonces Ahí se alcanza A ver La diferencia De este producto Ahora Les decía Justamente Que igual Este mismo Iluminador Que va a estar Ocupando Puedes ocupar El iluminador Que tú quieras En crema En lo que tú quieras Incluso hasta Podría haber aplicado Un poquito De iluminador Justamente En crema En vez de primer Para darle Un poco Más de intensidad Justamente A lo que son Los ojos Entonces Voy a aplicar Un poquito De puntitos Aquí En la puntita De la nariz Y un poquito Aquí En lo que es Esto Del puente De la nariz Y un poquito En el arco De cupido Y ya nada más Queda Lo que es Difuminar Un poco Si quieres Difuminarlo Lo puedes Difuminar Justamente Con lo que son Los dedos Para calentar El producto O pasar Directamente A lo que es La esponja ¿Ven? Al igual Voy a estar Utilizando Lo que es Este contorno De la marca De Bisú Hay justamente Igual Como en este Que es un Corrector Pero a mí Como me queda Un poco Oscuro Lo voy a estar Utilizando Justamente Para los contornos Y este También Justamente Lo aplicamos Así Y nada más Queda Esparcirlo Con la esponja Sin moverlo Tanto Y también No hacerlo Para abajo Hacerlo Tratarlo De hacerlo Para arriba ¿Por qué? Porque si lo haces Para abajo Pareciera que si te estuvieras Derretiendo Mujer Entonces Pues No tratar De moverlo Tanto Dejarlo Como que En ese Espacio Y justamente Tratar A toquecitos Con la esponja Aquí sí es tener Algo de paciencia Porque si lo marcas Mucho Sí se va a tardar Un poquito En difuminar Ahora Puedes hacer exactamente Lo que yo hice Aquí Como que hacer Este tipo de bronceado Igual aquí arriba Igual aquí abajo Pero a mí Eso me gusta Hacerlo más Con polvos Que hacerlo Con los productos En crema Y como estamos Utilizando productos En crema Justamente también Este es uno de ellos Es un producto En crema Y este lo voy a estar Aplicando aquí Volvemos a hacer Lo mismo Se puede aplicar Justamente Con lo que son Los dedos Para ir calentando Lo que es El producto Pero si tú no eres Como muy diestra En ese tipo de cosas Puedes apoyarte Justamente En una esponja Y hacer Lo que son Estos Toquecillos Para que justamente El producto Se vaya Difuminando Yo siéndoles Bien sincera Y ustedes lo han visto Justamente En muchos de mis videos Yo no soy así Como que tan amante De estar utilizando Los productos En crema A mí La verdad es que no Yo de todos estos productos Que les puedo decir Que yo haya comprado Productos en crema El De Bisú Ese Fíjense Que me lo regaló Handy El iluminador Igual lo quise comprar Porque dije Bueno vamos a probarlo Para intensificar Ese tipo de cuestiones Este rubor de Bobby Brown Pues la verdad es que Me llamó muchísimo la atención Que es este producto Ahora Estos productos Se pueden utilizar Solitos Sin poner nada Nada más a lo mejor Ponte el primer de Bisú Que ese es muy bueno Y justamente aplicas Estos productos Y ya te sales para la calle Y es perfecto Y ya no tienes que poner Nada encima Pero justamente Para estar sellando Estos productos en crema Y no se le vaya Lo que ya tengo Justamente hecho Ni ese tipo de cuestiones Porque ya traigo Como que el iluminador El bronceador Y el rubor Que la cámara No lo capta tanto Pero ya si los estoy Captando un poco Aquí en cámara Me voy a estar yendo Con polvos translúcidos Ahora voy a estar Utilizando exactamente Los mismos productos Que estuve utilizando Justamente para hacer Este maquillaje De aquí arriba Y voy a estar Utilizando lo que es Hércules 03 De la marca de Bisú Como bronceador En lo que es la frente Aquí abajo En lo que es La papada Igual Esto podríamos utilizarlo Para dar un poquito De contorno Y afinar un poquito La nariz Pero lo estoy haciendo Justamente con fines Para que ustedes puedan ver Y puedan sacarle Un buen provecho A lo que son Sus bronceadores Rubores E iluminadores Y si me gusta Hacer esto Ojo porque También me han decidido O sea no se está recomendando Lo que nunca haces O sea pero si es así Como que algo Hacerlo diario Si da una pereza Tremenda Una y dos Si es bueno Porque literalmente Te terminas Tus productos Ya sean en crema O ya sean en polvo La verdad es que Si son buenos Y digo es una buena forma De acabarse los productos En crema Mucho más rápido Este viene siendo Rosa palo En el tono 13 Justamente Que utilicé Aquí en los ojos Y este pues Obviamente lo voy a estar Llevando en mis mejillas Y hace un buen machi Justamente Porque se ve Como que una buena combinación De iluminador en polvo Fíjense que Desde si no estuvimos ocupando Pero me voy a estar yendo Justamente con este Y miren Y que no se los voy a mostrar Tan así Acá Este viene siendo El strovic like Y en el tono 03 Este es un iluminador Está rotillo Pero por eso es que Nada más se los voy a enseñar Así como Con el Ahí se ve Porque pues ya está Como medio rotillo Y este si no lo he reparado Y justamente Ocupando el iluminador No saben cuántas pausas He estado haciendo Porque o el loro está llorando O chiflando Llorando Chiflando O a mí me da una alergia tremenda Les digo que me da mucha conversión Lo que es esta parte de la nariz Y aquí No me da una alergia tremenda Pero bueno Ya agarré lo que es el iluminador Y este me va a estar sirviendo Para iluminar Lo que es el arco de la ceja Miren Con una brochita de lápiz Voy a estar iluminando Lo que es el lagrimal Igual Un poquito Aquí en la puntita de la nariz Y justamente En donde iluminamos Y un poquito aquí En el arco De cupido Las partes altas de mi cara Que justamente Viene siendo Mis pómulos Bien Que ojo Les tengo que decir algo Bien claro Con el iluminador El iluminador Justamente Como lo dice Si es un hombre Ilumina Lo que son Las partes Que tú quieras Resaltar Y justamente Al ser Lo que es con shimmer Y ese tipo de cuestiones Pues si va a ser Que te alborote Un poco de textura Todos Tenemos Completamente De textura Entonces Pues si tú tienes A lo mejor Un barrillo Por ahí Se te va A dotar Un poco más Si por ejemplo Yo que no me depilo La cara Se me notan Un poquito más Los cabellitos Que yo tengo Justamente En la cara O sea La cámara No lo refleja Pero literalmente Si alguien me ve así Como que muy de cerca Sin tomar su sana distancia Que por cierto Ya nos vacunamos Me vacuné el jueves Y hoy estamos a sábado Estoy grabando este video El sábado Y me siento Medianamente bien Bueno me siento bien La verdad es que si me siento bien Creo que no me hizo Tanta alergia Lo único que se me da Es un poco el brazo O sea si lo podemos alzar Pero Si nos duele un poquito Y voy a estar tomando Otra vez mi bronceador Y este si Va a estar aplicado En todas Lo que son Mis pestañas inferiores Me sentí bien En comercial Cuando ya estaba Diciéndoles La aplicación De los productos Que me pasó Se me metió Como que eso Del comercial Como que se entrate En tu asunto Pero bueno Espero que este maquillaje Les haya gustado Fue muy sencillo Muy rápido Y muy natural Justamente utilizando Puros productos Que fueron rubores Bronceadores E iluminadores En la cara Que yo les di más o menos Las ideas De como es que yo los utilizo No les digo diario Porque la verdad es que Si es como que algo pesado Para la cara Yo siento O sea Si lo que sería El maquillaje de ojos Estaría perfecto Para que Ese súper rápido Pero si ya Vas a utilizar Como que el primer Luego te pones El iluminador encima O le pones El iluminador Con tu base Y cosas así Justamente Ahora en esa chamba Porque ya Hay bases con Ese tipo de terminados Son luminosas Pero si tú eres De piel Lo que es Grasa O piel Mixta Como es mi caso Y a lo mejor No quieres tener Como que el sartenazo Como dicen Nena Pues obviamente Puedes hacer Este tipo de cuestiones Como lo que yo hice Justamente esta base Es acabado Mate Obviamente El acabados Así como que Acartonado Por así decirlo Pero puedes llegar A convertirla así O sea se vea Un poco más luminosa Pero bueno Estas fueron mis ideas Justamente este fue El maquillaje terminado Espero que les haya gustado Tanto grabarlo Como a mí Que también nos echamos El chismecillo Que querían escuchar Justamente de los clientes Del terror También ya les di Más o menos Las ideas De cómo me fue Desde mis inicios La verdad es que sí Así estuvo muy cañón O sea no es algo así Como que naces aprendo Y esto en esta vida Así es La vida te va enseñando Cuestiones justamente En todas las posiciones Laborales Físicas Mentales Sentimentales Como que la vida Te va preparando Y tú vas aprendiendo Justamente de este tipo De ecuaciones Pero bueno Espero que este video Les haya gustado Y si es así No se les olvide De regalarme un like Suscribirse Si es que no están suscritos Comentarme aquí abajito Qué tipo de video Les gustaría Recuerden que aquí En este canal Se sumen los Son jueves Y domingos Las cuatro de tres Ahora sí Yo me despido Y les mando Un besote En mi cabrón Hace mucho Nos vemos En el siguiente video Bye